Y como estoy notando que el auge de plantas contra zombies está regresando Decidir a comprar luego luego los jarrones misteriosos de plantas vs zombies de aquel minujuego super famoso Así que en esta ocasión los vamos a estar rompiendo Quédate a ver este video Ya hacía falta la verdad poder volver a romper alguno de todos estos jarrones Y lo más cool del caso es de que aún tenemos piezas que no nos han salido Ya sé que este tipo de videos los empecé a subir hace aproximadamente como un año y medio Pero nunca terminé la colección Así que voy a seguir abriendo más jarrones misteriosos de plants vs zombies A ver si me puede tocar las piezas que me hacen falta ¿Con cuál jarrón empezamos? ¿Con un jarrón dorado edición especial? ¿O mejor algo más tranquilo como un jarrón de una planta o un jarrón de un zombie? No sé por qué pero yo tengo ganas de que me toque un zombie De hecho ya ni me acuerdo que me tocaba Creo que una tarjeta aparte de la figura evidentemente del zombie o de la planta Ya ni me acuerdo así que lo vamos a estar abriendo con el ¿Se imaginan que si se puede abrir con el martillo? ¿Ustedes creen que si le doy lo suficientemente recio si se pueda abrir con el martillo? Creo que primero me voy a cargar la mesa Me da risa como saltan los demás jarrones antes que el propio jarrón Me encantaría estarlo abriendo con el martillo Pero por más que le doy creo que no se puede O sea si le doy ya lo suficientemente fuerte pues si se va a romper Pero creo que primero me voy a cargar la mesa Así que si quieren que lo esté abriendo con el martillo Pégale su buen like a este video para estarlo sacando al Porsche Y abrirlo con el martillo directamente Pero en esta ocasión lo vamos a estar abriendo con esta navajita No va a haber tanta destrucción en este video Así que aquí le agarro la pequeña pestañita Que está bien difícil de poder agarrar esta pestañita A ver si lo puedo agarrar a la primera Pero lo que si me encanta de estos jarrones es la decoración Aunque desafortunadamente una vez que ya abras este jarrón misterioso Ya pierde toda esta bonita decoración Bueno ignoren la parte de atrás que viene todo en chino Pero inclusive por la parte de arriba que viene con una pegatina Y por la parte de enfrente que está así como todo bien impreso La cara del zombie pero no puedo abrir esta parte Como que de tanto tenerlo guardado como que se prendió a la vez Ahí está, perfecto A ver si le puedo dar otro buen navajazo para ya poderlo abrir Ahí está, perfecto Creo que eso ya es más que suficiente para poderlo jalar de aquí A ver, a ver Bueno no agarro el abre fácil El abre fácil está por este otro lado Abre fácil mis polines me caen gordos Ahí está, ahí está, perfecto Momento satisfactorio, a ver Perfecto, ya lo procedemos a abrir este jarrón de color morado Le quitamos, eh aquí se quedó algo chiente Se quedó algo aquí prensado tipo la pegatina Así que lo procedemos a abrir también de aquí Y ahí está, ya se quiso abrir Mandamos a volar todo este plástico Ni modo, cara de zombie De hecho no sé que zombie sea este Si es el zombie caracón o el zombie normalito Porque creo que no es ningún otro tipo de variantes Pero aquí está lo que nos interesa El jarrón misterioso Mandamos a volar el papel Así que ¿Qué vendrá aquí adentro? Ah, sí es cierto También viene con unos pedacitos de cinta Duda esa procedencia Porque a veces estos pedacitos de cinta Pues lo ponen allá en la maquiladora de China Pero a veces esta cinta viene de color amarillenta Bien raro a la bestia Así que lo procedemos a sacar también toda esta cinta Luego también la parte hasta mero abajito Tiene otro pedacito de cinta Ya me harté a la bestia Ya lo quiero abrir 3, 2, 1 Vamos a abrirlo ¡Oh! ¿Qué me tocó aquí? ¡Ah, sí es cierto! Vienen puras figuras ¡Wow! Ya ni me acordaba Y nos acaba de tocar esta épica figura del zombie minero Me parece que sí, ¿no? Es el zombie minero Me recordó a la canción de Minero del Rubius Es el zombie minero, ¿no? Me parece que sí Está bastante cool Aquí con su sombrerito Súper bien detallado La verdad Esta figura Y se preguntan ¿Por qué viene así la base? Es porque Lo puedes colocar en un Beyblade Así es Estos jarrones misteriosos Tienen otra funcionalidad Que lo puedes colocar en un Beyblade En un próximo video Si gustan Les estaré mostrando Esa doble funcionalidad Porque yo me vengo enterando Hasta ahorita Ya prácticamente Cuando saqué Los videos más exitosos De esta serie Así que lo vamos a estar poniendo a prueba A ver Qué tan bien salen Esos Beyblades Pero sí Aquí también tenemos Esta bonita y épica figura Del zombie minero Con su barba súper larga De color blanco Luego también tiene detalles Del cabello Ahí se alcanza a ver Los ojos súper bien pintados La micro naricita Que ahí se alcanza a ver Oigan La que ya está muy buena Los dientes Y molacho Que alcanzamos a ver A este zombie Así se mira también Por la parte Hasta mero arriba Bastante cool Porque esto En el Beyblade Podría utilizarse como un arma Tipo las manos También se pueden utilizar Con un arma Porque pues Ah bueno Pero como el Beyblade Está más grande Creo que no alcanzan A sobresalir Pero sí También súper bien detalladas Todas sus manos El paliacate Súper característico De este zombie También así se mira Por la parte Un pequeño tornillito Que está por ahí Así que a este zombie Yo le doy Ya viendo todas sus virtudes Que tiene Es que sí está súper épico Neta yo le doy un No me gusta Que no venga completo Me hubiera gustado Que viniera toda la figura Completa Y ya en la parte De los pies Viniera la parte Para poderlo encajar En un Beyblade Así que por esa simple razón Le doy un 9.5 Pero nada más La calidad Que vienen manejando Todas estas figuras Así que también Procedo a sacar La base De este zombie Porque también Viene algo Aquí por el estilo Así es Aquí viene también La base De este zombie Lo colocamos A ver Hacemos presión Y aquí Ya viene quedando ¿Por qué viene esta base Si esta figura Va destinada Para un Beyblade? Viene esta base Por si tú La quieres simplemente exhibir Y no quieres estar Maltratándola Jugando Porque si nosotros La estamos utilizando Bastante Para los Beyblade Se va a ir Desgastando Poco a poco Así que eso está Bastante cool Para todos nosotros Los coleccionistas Pero luego No me importa Voy a estar poniendo A prueba Toda mi colección Que de hecho No les he mostrado Toda mi colección ¿No? De estos jarrones Misteriosos Y también mostrarles Cuáles me hacen falta Pero si Esta figura Que me acaba de tocar Súper súper épica También la tierrita Que va saliendo Tipo Ah pues esta Queda bastante bien Porque los demás zombies Pues quedan un poquito raros Que van saliendo de la tierra Pero este como es minero Como que queda bastante bien Bueno minero Vaquero Del viejo este Zombie del viejo este No tengo en la menor idea Pero como que me causa Esas pintas Así que Lo coloco por aquí Y también aquí adentro Viene otra sorpresita Así que también Uy Y ahí ya se alcanza a ver Ustedes se podrán preguntar Oigan Pero que no este jarrón Era de puros zombies Pues si Pero no O sea Te pueden salir Puras figuras de zombie Pero también Te pueden salir El segundo objeto sorpresa No se como describirlo Al decir verdad Es como un simple plástico Que viene impreso Por ambos lados Pero si El caso Aquí si te puede salir Tanto un zombie Como una planta Pero me parece ser Si mal no recuerdo No existen de estos De zombies O al menos yo he tenido La mala suerte De que me han tocado Puras plantas A la bestia Escogí un lote Que me tocaran De la parte impresa De plástico Puras plantas Coméntame tú En la parte que abajito Si te ha llegado A salir un zombie Dentro de estos jarrones Misteriosos Hablando por supuesto De este otro juguete Así que también Lo procedemos a sacar Y oh Que majestuoso Se mira la calidad Normalmente Aquí viene Con un pequeño defecto Que como estos jarrones Vienen desde China Se vienen raspando Constantemente Y usualmente Este tipo de plástico Viene turbo raspado Pero me tocó Un plástico Que resistió Todo el viaje Está súper súper bien Detallado Así por la parte Detroit Y así por la parte De enfrente Que también Este higo Que apisonaflor Me parece que se llama Si mal no recuerdo Ya se me están olvidando Los nombres De tanto que no he jugado Plans for the zombies Pero aquí lo colocamos En la parte Hasta mero bajito Y hace el click En efecto Hace el click Así viene quedando Para que lo vayas Decorando Oigan pues el conjunto Me súper súper encanta Yo al conjunto Si le tengo que dar Su buen 10 de 10 Porque inclusive Aquí podríamos agarrar Como un tipo de resortera Porque también Por ejemplo Tengo otro artefacto En el canal De plans for the zombies Que dispara así Bolas como de espuma Que también podría ser Perfecto Para utilizarlo Como dianas En sustitución Pero Me traje el artículo Que ya muchos de ustedes Esperaban Y es El Beyblades Porque les voy a estar Enseñando ya de una Cómo se puede colocar Y ya en un próximo video Si ustedes quieren Se revientan Este botón de likes Y te suscribes En la parte aquí abajito También lo estaré poniendo a prueba Pero sí Aquí ya me traje Un Beyblade Bastante épico Que gira súper bien Bien eh Es de los Beyblades Más rápidos Que he visto También es en conjunto Este Beyblade No es cualquier Beyblade Sino que es una edición especial De plans for zombies Aunque aquí no venga Nada de plans Contra zombies Pero se los juro Viene diseñado Especialmente Para este zombie Ya los conseguí Me di a la tarea De conseguirlos Por China Si quieren Acá abajito En los comentarios Si ustedes me preguntan Les voy a estar pasando La liga Pero sí Lo sacamos De esta basecita Esta doble función Que yo la descubrí Ya prácticamente Al final Y luego lo procedemos A colocar aquí O lo viste No quiere quedar Ahí está Perfecto Y eso El click Y así queda ya colocado En tu Beyblade Y la funcionalidad Es de que cuando empieza A girar Que por cierto Está muy bonito No me detuve A analizarlo Pero está muy muy cool Como se logra apreciar Este bonito Beyblade Pero sí Como les estaba diciendo Ya empieza a girar Y de repente Por ejemplo El otro Beyblade enemigo Lo toca por aquí Y watchen lo que va a pasar A ver si puedo Alejar un poquito más La cámara Para que se vea Perfecto Que es lo que va a pasar Lo toca por aquí Y es No Justo lo que no quería Que pasara Se fue detrás del mueble Pero el caso Sale volando Esta figura Haciéndote saber Que has perdido Y el otro Beyblade Ha ganado ¿Qué les parece Esa otra funcionalidad De estos jarrones misteriosos? A que no se la sabían Porque yo creía Que simplemente Vienen así Para poderlos encajar En su base Y luego como no viene Ningún tipo de instructivo Aquí Está como bastante confuso Porque se deja A la interpretación Que esta es la única Función Para estos jarrones misteriosos ¿Quién sabe Que habrá salido Primero el decir verdad Si los jarrones misteriosos O luego los Beyblades Pero me he dado cuenta Que han salido Diferentes productos nuevos De Plants vs Zombies Así que si tú quieres Que también los esté comprando Para reseñarlos Házmelo saber En la parte de los comentarios Enviame cualquier liga De algún producto Que tú quieras Que reseñe Pero si me encantó Este Beyblade En conjunto Con esta sorpresa Que está saliendo En los jarrones misteriosos Que pues Es perfecto En sustitución De un Kinder Sorpresa Porque yo Por mucho tiempo Estuve buscando Kinder Sorpresa De Plants vs Zombies Pero no encontré Ni papo O sea Realmente los quería Porque de hecho Si existieron Salieron en los huevos Latte Allá por el año 2016 2018 Aproximadamente Y dije De afuera Alguien En alguna parte del mundo Los tuvo que haber guardado Y no No encontré Ni siquiera Las sorpresas Que salían adentro Así que no sé A lo mejor Si tú estás vendiendo Algunos de esos lotes De huevitos sorpresa Huevitos Latte O Kinder Sorpresa Por favor También Véndemelos Te los compro A un muy buen precio Porque no los he encontrado En ninguna parte del mundo Y eso que yo me meto A muchas páginas raronas Para comprar este tipo de productos Pero no los he encontrado Ah y también Si te preguntabas El precio Cada uno de esos jarrones Sorpresa Varía mucho el precio Pero si te pones A investigar Y también evidentemente Verificas La calificación Que sea de color verde Del vendedor Te viene saliendo Aproximadamente Si tienes suerte En unos 75 pesos Ya bajaron bastante De precio Todos esos jarrones Misteriosos Porque al principio Costaban 200 pesos Y ahorita cada uno Cuesta 70 pesos En Aliexpress Así que ahí Te arrojo el dato Para que no pierdas La oportunidad De obtener también Tu jarrón misterioso Así que ya sabes Si te encantó Este épico videazo Viendo a profundidad La doble funcionalidad De esos jarrones misteriosos Y también viendo La sorpresa que me tocó Suscríbete en la parte De acá abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este En verdad Este video me encantó Me trajo muchísimos recuerdos Así que quiero continuar Esta sección Sin más que decir Yo me despido Capos Los veo en un próximo video Abriendo más y más De estos jarrones Súper épicos Misteriosos De plantas Contra zombies Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!